Con Carlos Alvarado, Secretario General Nacional de CUPAY, Diputado a la Asamblea Nacional. La oposición se debate en un gran dilema, consenso o primarias. Escuchas desde un lado voces como Ian Gaviria o Eduardo Fernández, reconocido socialcristiano de unión y progreso, y Ian Gaviria de Unión y Entendimiento, quienes hablan de que el consenso es lo mejor para elegir un candidato. Y en cuanto a las primarias, vemos un tema que no se acaba de aclarar con el G4 y otros partidos que están dentro o fuera, que sí es inclusivo, que no es inclusivo. Yo quisiera tu perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento, en la política, con este tema de consenso versus primaria. Bueno, efectivamente ha sido un tema que ha traído mucha tela que cortar. Hemos podido ver en las últimas semanas y los últimos días el gran debate que se ha dado en relación a la posibilidad de elecciones primarias, a la posibilidad de la escogencia de una candidatura por la vía del consenso. Otro habla inclusive de la posibilidad de encuestas que se puedan realizar. Mira, yo creo que más allá de caer en una discusión y un debate en la metodología para la escogencia de la candidatura, yo creo que hoy los venezolanos también están a la espera realmente de lo que debe ser la construcción de un proyecto de país. Hoy los venezolanos no se debaten en las comunidades realmente quién puede ser la candidata o el candidato. Hoy la gente se debate generalmente quién puede al final poder solucionar sus problemas a corto y mediano plazo. Hoy los venezolanos están ante una inquietud, como empiezas a observar, después de seis meses como se pierde el 50% del poder del valor adquisitivo del salario mínimo. Esto de alguna manera pues ya deja en evidencia que los venezolanos no tienen absolutamente nada que ver con el debate político partidista y el debate realmente social que viven los venezolanos no está siendo atendido. Nosotros hemos venido además como organización política seria y además responsable, participamos en una coalición que es la Alianza Democrática y hemos venido colocando sobre la mesa la posibilidad de que discutamos y podamos aprobar cuál sería la metodología para la escogencia de una candidatura, pero que también trabajemos en este mismo sentido en la construcción de un proyecto de país. Ese proyecto de país que al final debe estar contenido con políticas públicas que ayuden a desarrollar realmente soluciones a los problemas de cada uno de los venezolanos. Yo creo que hoy la discusión que se está dando, no sé si es temprano, si es tarde o si está a tiempo, pero sin duda hay que darle en algún momento determinado. Lo que no puede existir es la exclusión. No puede existir exclusión independientemente que algunos hayamos tenido la razón con el tiempo que hablábamos de la participación política y electoral por la vía cívica y pacífica y otros hablaban de la extensión, vendían sueños, vendían fantasías, la posibilidad de lograr desestabilizar de alguna manera el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo, todos los poderes del país. Pues ya hoy se evidencia, tú ves la lista de los candidatos, alrededor de 30 candidaturas, el 80% de los candidatos y candidatas, algo bastante extraño, llamaron a la extensión en los últimos cinco procesos electorales. Una de las experiencias importantes, nosotros somos creyentes de las elecciones primarias o la metodología por la vía del consenso, la menos traumática, la que al final termine realmente reconociendo que el concurso de todos o la mayoría de los que estemos allí incluidos, pues podamos conducir a una Venezuela posible. Fíjate algo, es que se convierte como en un dogma religioso. Quienes defienden las primarias, quienes defienden el consenso, no hay posibilidad de negociación por los preceptos que cada uno coloca de su lado. Mira, eso te evidencia claramente que hay falta de voluntad política y no están colocando primeramente los intereses del pueblo, de los venezolanos y del país antes que las diferencias personales. Ahí te encuentras problemas personales de distintos dirigentes, problemas políticos partidistas internos, problemas que lo colocan primeramente que los problemas de los venezolanos. Si seguimos en este camino, difícilmente podamos llegar a la posibilidad de tener una candidatura con el mayor respaldo posible. Nos puede terminar sucediendo escenarios como el que pasó en Nueva Esparta, en el Zulia, en Cogedes, en el propio Varina, donde iban divididas la oposición y bueno, gracias a Dios se pudo alcanzar la victoria en esas gobernaciones. Obviamente nosotros no es lo que queremos y esperamos, pero tampoco podemos dejar de un lado las posibilidades de lo que nos estaban apuntando. Cuando escuchas declaraciones de dirigentes políticos, por ejemplo, te digo la más reciente, porque hizo alusión a los que somos miembros de la Alianza Democrática, Henry Ramos Alud, decía que aquí no participaba o en ese escenario no participaban los factores de la Alianza Democrática. Pues bueno, la Alianza Democrática, quieran o no, es una realidad política electoral que existe en Venezuela. El pasado domingo 21 de noviembre quedó una foto plasmada en los resultados electorales. Un sector de la oposición representado en la Alianza Democrática, otro en la Plataforma Unitaria y otro en los que llaman los no alineados, que es donde puede estar el MAS, donde está Fuerza Vecinal, la Alianza El Lápiz, Unión Progreso, etc. Mira, una de las experiencias que vivió nuestro partido, y lo pongo como más o menos tener una idea de lo que puede ocurrir. Mira, Eduardo Fernández, cuando militaba en nuestra organización política en el año 92, para poder medirse en las elecciones presidenciales del 93, pues convocaron un proceso de elecciones primarias internas y además terminó siendo abierta a todos los venezolanos y se impuso Valdó Álvarez Paz con la victoria. Y aquí, bueno, hay muchos rumores, rumores como, por ejemplo, que para ese momento Acción Democrática enviaba militantes y dirigentes de su partido a votar por Osvaldo, porque Eduardo representaba, pues realmente una amenaza seria, hablando en el buen sentido de la palabra, para poder derrotar para ese momento, entonces, a la candidatura a Acción Democrática. Porque esto te quiero decir que sin duda el país necesita y requiere de la mayor voluntad política por parte de los que tenemos responsabilidad en las distintas organizaciones. Entonces, el picar de culebra, las verbias busco tiempo. Eso es correcto, pero además yo creo que, mira, hoy tenemos que hacer un ejercicio de mea culpa y nos incluimos, ¿por qué? Porque hoy cuando nosotros recorremos nuestra Venezuela, nosotros nos venimos desarrollando un plan, que es el plan 335, hemos ido a 14 estados, 110 municipios, y una de las cosas que recogemos, lo primero es las denuncias en materia social, pero cuando vamos a la parte política, la gente es lo primero que dice, bueno, pero es que muchos de los dirigentes políticos y los partidos se desconectaron de lo que nos vivíamos dentro de las comunidades, se olvidaron de nosotros, no buscan nada más escasos meses de una elección particular. Yo creo que hay que buscar la manera de reconectar nuevamente con los ciudadanos y con los venezolanos, y que entonces al final nos lleve esto a sentarnos en una mesa. Nosotros tenemos meses haciendo un llamado a la necesaria implementación de una mesa de diálogo de la oposición. Mira, qué irónico, los dos sectores de oposición que han venido dialogando con el gobierno, unos dialogamos aquí en Venezuela con los representantes del gobierno, yo particularmente formo parte de la Comisión para el Diálogo a la Paz y la Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, y otros dialogan con el gobierno fuera de nuestras fronteras, allá en México. Bueno, ponte a ver los resultados y a evaluar realmente cuáles han sido los pedimentos de estos dos sectores. Cuando ves lo de México, ¿qué arrojó la última reunión de México? Bueno, arrojó levantar inhabilitaciones, habilitar tarjetas que no pasaron por los procesos administrativos correspondientes y de ley que permitían realmente que esas tarjetas volvieran a estar nuevamente en competencia, y al final, ¿en qué se tradujo? En una negociación político-partidista y no fue una negociación en la búsqueda de soluciones los problemas de los venezolanos. ¿Cuántos recursos hay en el extranjero? Partidos como el MAS declararon en algún momento de que el gobierno nacional entonces negociaba con una oposición acá y con otra afuera. Sí, es correcto, es lo que te estoy diciendo. Y fíjate algo, ¿qué es lo que estamos acá trabajando en Venezuela en esta Comisión del Diálogo? Bueno, nos hemos reunido con los sectores que hacen vida en la sociedad que permiten la búsqueda de estabilizar o desarrollar nuevamente el aparato productivo de nuestra nación. Reuniones con FEDECAMARA, con FEDENACA, con SECOMERCIO, con industria, pescadores, educadores, el sector salud, el sector educativo, pues ha existido reuniones de manera constructiva. Y nosotros nos hemos ido a estas reuniones a pedir cuotas de participación. Hemos logrado además con esta Asamblea Nacional que esos que hoy llaman a participar y a votar en unas primarias, todos los que están allí, en ese esquema de la plataforma, dijeron que no votaran en el 2020. Hoy el partido de gobierno tiene el 93% de la representación del poder legislativo nacional porque un sector de la oposición prefirió transmitirle a la sociedad que no había que participar. Pues bueno, nosotros hemos venido trabajando en la búsqueda de fortalecer las instituciones. Anda y revisa el poder electoral. ¿Quiénes están allí de rectores? Ninguno de ellos, te puedo asegurar, representa una coalición, en este caso la Alianza Democrática, pero sí fueron accionantes, principales y protagonistas de esta alianza en los últimos 10, 15 años. Cuando te vas al poder del sistema de justicia, a los magistrados, ahí hubo también una representación en el marco de ese diálogo y no lo asumió la Alianza Democrática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes negocian a conveniencia? ¿Quiénes realmente ven un proceso electoral a conveniencia? Los procesos electorales municipales y regionales. Desde el año 2017, en diciembre, hay que recordar esto, que la abstención no la están llamando desde el 2018, es desde diciembre del 2017, en las elecciones de las alcaldías. Copey le tocó respaldar 21 candidatos alcaldes, que eran de Acción Democrática, de General Ramos Aludo específicamente, y nosotros le dimos nuestra tarjeta, la prestamos, apegado al principio de la unidad, salieron electos, y cuando lo adjudicó el CNE, el CNE decía en su oficio que eran adjudicados por el Partido Social Cristiano Copey, que eran adecos todos reconocidos. Ahí empezó un proceso del llamado de la abstención. Bien, hagamos un ejercicio que nosotros estamos dispuestos a perdonar, pero ellos están dispuestos a pedir perdón al pueblo venezolano ante las equivocaciones que cometieron, ante esos graves errores, pero no por ser dueños de esa verdad. La Alianza Democrática, particularmente, quiere decir que va a cerrar las puertas. Todo lo contrario, las abrimos, pero para que nos podamos entender, reconocernos, respetarnos y rectificar en el accionar, es el llamado que le hacemos a esos compañeros. El ejemplo colombiano pudiera servir en Venezuela, me explico, no llegando a un acuerdo con las primarias, cada grupo, la Alianza Democrática por un lado, el G4 u otros factores, escojan sus candidatos y luego estos candidatos en una etapa final pudieran medirse. ¿Ves la posibilidad en Venezuela de algo parecido? Mira, fíjate, qué bueno que tocas ese tema. Nosotros el pasado 6 de septiembre, ese día, acudimos al Consejo Nacional Electoral para evaluar varias cosas, ¿no? Cosas internas de nuestra organización política, pero también a evaluar la posibilidad de que existieran unas elecciones primarias interpartidistas. Ese es un esquema que se desarrolla en Colombia, que las coaliciones presentan su serie de candidatos y al final arroja un resultado que termina existiendo un representante de cada coalición. Y eso luego te lleva a lo que sería la primera vuelta para la escogencia al final. Pues es algo similar presentamos nosotros al pueblo venezolano y a los sectores de oposición una vez que salimos de esta reunión con el presidente del Consejo Nacional Electoral. La necesaria evaluación de un mecanismo como el de las elecciones primarias interpartidistas y que allí entonces busquemos derimir. Ya no seríamos entre 30, 40 que se tengan que sentar para buscar los acuerdos, sino que serían tres, si al final fueron tres coaliciones, o si fueron cuatro coaliciones, que sean cuatro, sean ellos los que se sienten a la búsqueda de la solución. Mira, el año 2006, porque hubo una facilidad para la búsqueda del acuerdo, que en aquel momento, si mal no recuerdo, estaba Manuel Rosales, Julio Borges y Teodoro Pecoff, en paz descanse, pues eran los abanderados por la oposición para ir a la búsqueda de un acuerdo y llegaron a un consenso, sin tener que ir a primaria, sin tener que tener algún tipo de mecanismo distinto, a lo que pudiera ser el sentarse durante muchas horas. Mira, Calvani nos decía, Aristides Calvani, uno de nuestros fundadores, que para hacer política no hace falta tantas neuronas, sino glúteos, para tener la capacidad suficiente de estar sentado todas las horas que sean necesarias en la búsqueda de acuerdos que al final se traduzca en soluciones a los problemas de los venezolanos. ¿Ves posibilidades de unión en la oposición, en lo que resta? Porque una campaña presidencial está a la vuelta de la esquina, o sea, nos falta, es muy corto el tiempo. Mira, nosotros, como dice nuestro eslogan, nuestro partido, nos mantenemos firmes en la esperanza de que esto pueda realmente prevalecer. Nosotros nos hemos puesto a la orden, además, para ser bisagra de esta unidad necesaria de todos los sectores. Independientemente de quienes tengan o no la razón, lo importante es vernos las caras, debatir, discutir. Un reglamento, si quiere existir, pero es una elección primaria, bueno, tienes que debatirse, tienes que construirse las normas de juego, hay que construirla entre todos los que vayan a participar. Otros dicen que hay que ir a unas primarias sin el CNE, otros dicen con el CNE, nosotros somos de la tesis que hay que ir con el Consejo Nacional Electoral, porque además tienes que buscar la manera de animar nuevamente al venezolano a familiarizarse con el sistema electoral. Hay venezolanos que participaron en el proceso del 21 de noviembre. Recuperar la confianza. Claro, y no se familiarizaron y además no sentían confianza. Dieron, bueno, yo no voy a ir. Y no participaba. ¿Por qué? Porque no había esa confianza. Que algunos sectores ayudaron a construir esa desconfianza y esa desmotivación. Pues yo creo, además, lo que tú mencionas es muy importante. La preparación, la organización y lo que debe ser el desarrollo de toda una campaña presidencial requiere de mucho trabajo, requiere de mucho esfuerzo, de mucha organización sobre todo. Estamos hablando de más de 14.000 centros de votación, cerca de 30.000 mesas electorales, una red de defensa del voto necesaria donde todos podemos aportar que cada uno ponga su grano de arena, la reunión con los distintos sectores, con el sector salud, con el sector educación, con el sector transporte, con los ganaderos, los pequeños y medianos productores, para que exista una propuesta de país y sea atractivo al final para el venezolano. Repito, nosotros hoy no estamos aquí en la discusión si el nombre debe ser Pedro, María o José. Hoy estamos en la discusión de que debe existir una propuesta, un proyecto de país que los venezolanos al final digan ese es el camino que yo quiero tomar para recuperar nuevamente nuestra Venezuela. ¡Gracias!